Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Conservadores celebran movimiento temporal para mantener el título 42 El partido republicano necesita desesperadamente abogados versados en política El patriota sobre situación fronteriza dice Lo que están haciendo los demócratas no es ni siquiera creíble Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día La medida del presidente del Tribunal Supremo, Jones Roberts Para detener la expiración del título 42 puede ser temporal Pero los conservadores celebraron en la red del pajarito No obstante, el título 42 permite a los agentes fronterizos evitar a los migrantes De regreso a través de la frontera como parte de la declaración de emergencia por el COVID Lo puso en marcha el entonces presidente patriota en los primeros días del COVID Y lo continuó Joey Pero estaba programado para expirar el miércoles Y los opositores a la reversión advirtieron que solo empeorará la crisis de los extranjeros Que ya están sobrecargando las instalaciones y comunidades fronterizas Texas y otros 18 estados republicanos demandaron para evitar que la administración de Joey Ponga fin a la política y Roberts emitió una suspensión temporal el lunes Dando a la Casa Blanca hasta las 5 pm del martes para responder Gracias a Dios, tuiteó el fundador de Taring Point USA, Charlie Kierke en respuesta El presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, Roberts, ha detenido el levantamiento del Título 42 por ahora Tuiteó el gobernador de Texas, Greg Awood Texas y otros estados insisten en que la Corte deje el Título 42 en su lugar La orden de OIN es un paso en esa dirección Esto ayuda a prevenir los extranjeros que están entrando sin documentos El Título 42 protegerá a nuestras comunidades de las políticas fronterizas imprudentes de Joey Hoy temprano presenté una moción ante Scottus pidiendo detener la eliminación del Título 42 por parte de Joey Justo ahora Scottus emitió una decisión a nuestro favor Tuiteó el fiscal general de Texas, Ken Paxton La lucha para mantener el Título 42 continúa Continuaré haciendo todo lo que pueda en los tribunales para garantizar que nuestra frontera esté segura Gran victoria del Tribunal Supremo Dijo el representante Ronnie Jackson, republicano por Texas Nuestra frontera está fuera de control Pero a pesar de los mejores esfuerzos de Joey El Título 42 permanece en su lugar Ahora todo lo que Joey tiene que hacer es volver a promulgar cada política fronteriza del patriota Y es hora de que hagas algo ahora, Joey De otro lado, el primer artículo de esta serie El trabajo legal realizado antes de las elecciones puede evitar dar ventaja a los demócratas Cubrió la necesidad de que el partido republicano mejore su abogacía preelectoral Se plantearon cinco áreas que serán discutidas más en profundidad ahora El primer tema es por qué el RNC y los republicanos No presentaron un desafío legal significativo A las donaciones de Zuckerberg-Chang Ni una oposición legal al decreto de consentimiento en Georgia Antes de las elecciones del 2020 Es necesaria una investigación Varias razones podrían explicar la falta de acción Primero es posible que los abogados no supieran sobre las donaciones y o el decreto de consentimiento Dados los relatos publicados de estas acciones Esta posibilidad parece poco probable En segundo lugar, es posible que los abogados supieran sobre las donaciones y el decreto de consentimiento Pero no se dieron cuenta de cómo afectarían la elección o el alcance o la profundidad de ese impacto Es esencial que los republicanos contraten y retengan sólo aquellos abogados que posean la experiencia legal y estratégica Así como la sofisticación para comprender las acciones de los demócratas Los demócratas emprenden acciones legales y otras maniobras preelectorales por motivos que les ayudarán en futuras elecciones A su vez, estas tácticas demócratas disminuirán las posibilidades de que ganen los candidatos republicanos Corresponde a los abogados republicanos Determinar los motivos de las acciones de los demócratas y luego presentar las acciones legales según corresponda En tercer lugar, los abogados pueden haber sabido sobre las donaciones y el decreto de consentimiento Así como su impacto potencial Y se lo dijeron a sus superiores en la RNC Pero sus superiores podrían haber votado las acciones legales propuestas para contrarrestarlos Las posibles razones para evitar una respuesta legal incluyen el costo o impacto negativo en las relaciones públicas El impacto negativo, es decir, un efecto directo sobre la votación de las donaciones Y el decreto de consentimiento superó claramente cualquier impacto negativo de costos o dificultades de relaciones públicas Es necesario realizar una investigación para determinar cómo respondió el liderazgo del partido Así como los republicanos necesitan abogados sofisticados También necesitan líderes del partido que tengan la justificación para evaluar la situación y tomar las decisiones adecuadas En cuanto a las decisiones sobre los líderes del partido y los abogados El partido tendrá que tomar decisiones sobre elecciones, retención y contratación Con base en las respuestas a las preguntas que surjan de las investigaciones sugeridas anteriormente El cuarto tema fue la necesidad de aprobar leyes electorales estrictas Los republicanos necesitan elegir legisladores y gobernadores que usarían sus cargos para redactar y aprobar leyes electorales sólidas El partido republicano también debe tener grupos que asesoren a los legisladores y gobernadores Sobre qué elementos hacen buenas las leyes electorales y qué partes de la ley estatal y o ley propuesta deben cambiarse Las leyes electorales estatales deben hacer que votar sea fácil y accesible para todos Sin embargo, ejemplos de tales requisitos incluyen una identificación con foto para votar Disminuir el número de días para votación anticipada, etc. Las leyes electorales estatales deben redactarse con precisión para que los jueces puedan descifrarlas y aplicarlas fácilmente De lo contrario, los jueces podrían interpretarlos más fácilmente de una manera diferente a la escrita Lo que a menudo resulta en una decisión basada en un partido u orientada Algunos estados con legislaturas republicanas y un gobernador republicano han utilizado su control de los poderes legislativo y ejecutivo para promulgar fuertes medidas electorales mientras que inexplicablemente otros no lo han hecho El último tema se refiere a ganar juicios preelectorales Los republicanos tendrán que diagnosticar las razones de sus pérdidas judiciales antes de las elecciones en 2020 como leyes mal redactadas, discutidas anteriormente, sesgos judiciales discutidos a continuación calidad de los abogados discutidos en el próximo artículo hechos que fueron difíciles de superar, etc. Es difícil concluir definitivamente que se produjo un sesgo judicial basado en la filiación partidista Otros factores pueden influir en las decisiones judiciales Un ejemplo de republicanos que perdieron un importante caso de ley electoral ante un tribunal con mayoría demócrata ocurrió en la Corte de Pensilvania en 2020 El tribunal dictaminó que la ley de votación de Pensilvania podría cambiarse para permitir un periodo prolongado para recibir boletas en ausencia, un cambio que benefició a los demócratas Los sesgos judiciales pueden abordarse según el tipo de juez que escucha un caso Generalmente, dos tipos de jueces escuchan casos electorales Los casos federales son escuchados por jueces federales designados por el presidente y confirmados por el Senado Para los jueces federales, los republicanos tienen mucha influencia si un republicano es presidente Incluso, si un demócrata es presidente y nomina a los jueces Los republicanos tienen cierto control a través de la función del Senado de confirmar a los jueces La elección de presidentes y senadores republicanos, por lo tanto, influye en los tipos de jueces que se nombran Los casos estatales se escuchan ante jueces estatales que son elegidos por los ciudadanos de un estado De otro lado, la administración de Joy ha acabado la frontera de Estados Unidos Ahora están planeando dejar que expire el título 42 Las restricciones a las peticiones de asilo que han impedido que cientos de miles de extranjeros ingresen a Estados Unidos En los últimos años expirarán la próxima semana, luego de un fallo de la Corte de Apelaciones El Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. dictaminó No mantener la política de la era del patriota que restringe la cantidad de peticiones de asilo Que Estados Unidos permitiría bajo la pandemia del COVID conocida colectivamente con el título 42 ¿Las reglas expirarán? Hoy, a menos que se presente una nueva apelación El patriota respondió a la decisión con una advertencia La horrenda situación de la frontera sur, que hace apenas dos años, era la más fuerte y segura Por mucho, en la historia de nuestro país, se volverá exponencialmente peor de lo que es ahora Con el riesgoso final del título 42 10 millones de personas al año más Lo que están haciendo los demócratas ni siquiera es creíble No cabe con el título 42 Una negativa decisión de la administración de Joy Latinoamérica al día Te conecta con la noticia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video